muy buenas tardes muy buenas noches depende de cuando me quieras ver cuando te dé la gana que más da bueno cuál es el punto perfecto de soporte para este movimiento de bitcoin más que esperado genial que lo esté haciendo donde va es excelente vamos a verlo vamos a medirlo correctamente hijo que qué bien que lo está haciendo así porque es técnicamente es perfecto ahora la cuestión es que nos siga acompañando los fundamentales que esa es la cuestión y como están pasando tantas cosas de todo por ahí pues se pone la cosa un poco rara estamos bajando un dos y medio por ciento que tampoco es para tanto tampoco es para tanto en fin decía les que hablamos de matar el tiempo como si no fuera el tiempo el que nos mata a nosotros no bendita paradoja o maldita paradoja que haces aquí matando el tiempo luchando como los power rangers el tiempo es lo más preciado que tenemos el tiempo es lo que nos marca el camino y al final es lo único lo único que realmente vale algo y por lo que al final y es lo que vendemos lo que hacemos es el intercambio de no 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 de mi fuerza física porque hago tan oro sino de el tiempo durante el cual estoy haciendo una labor un trabajo físico mental mes indiferente eso es lo que yo estoy vendiendo luego ya puedo vender lo mejor o peor en función de las capacidades que tenga no pero la realidad es esa entonces el tiempo es el que nos mata no por malo porque es bueno el tiempo para mí yo creo que es bueno y que podamos medirlo también porque así sabemos bueno no sabemos nunca lo que nos queda en realidad siempre pensamos que hay tiempo para hay tiempo para y al final la realidad es que no queda tiempo en fin no me enrollo que me pongo muy triste vamos a ver cómo está bitcoin que lo importante que es para lo que estamos aquí así que comenzamos a no espera 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 si no habéis visto todavía el vídeo del otro día del sábado ir a ver el día del sábado porque todavía me falta alguien puede decirme oye que me ha tocado vale entonces bueno a ver si a ver si me lo contáis bueno por otra parte también se me olvidaba os recuerdo que tenéis un descuento del 45 por ciento en la web 20 por ciento por el cumpleaños de la jefa 25 por ciento por el cumpleaños por el nacimiento de derec no es el fantástico proyecto que iniciamos hace un montón de tiempo vale entonces se me buscaba y si no puede ser al revés no no es así es así ya está así que os lo recuerdo por si a alguien le interesa una parte de un curso un escape un lo que queráis vale también dada la importancia de la época de la renta pues la parte de consultas también tiene un descuento de un 45 por ciento y no obstante tenéis por aquí os dejo un vídeo que he hecho en otro canal que ya sabéis que tengo sobre cómo se declara hacienda que se declara que no se declara algún mito alguna realidad vale que es súper importante conocer eso y lo que nos espera no sólo este año sino también el año que viene que este año todavía es un poco permisivo pero a partir de dentro de una semana hay ciertos exchange en los que si quieres tener cierta privacidad yo no estaría así que venga ahora sí comenzamos suscríbete y dale a la campanita muy bien pues suscríbete y dale a la campanita que además es totalmente gratis bueno aquí tenemos en principio de s&p 500 que bueno pues aparte está o caído de ello y ahora está recuperándose en diario qué significa esto pues que tenemos otra vez igual que el viernes una vela con una mecha martillo vale que es bastante buena bastante buena significa que los bajistas intentan tirarlo pero no consiguen llevarlo donde quieren y cada vez el mínimo de las dos mechas así de ascendente vamos a ver qué tal es mañana y si es capaz de ir a la zona de resistencia en los 44.190 en cuanto a bitcoin está haciendo exactamente lo mismo vemos que la vela de cuatro horas igual ha estado cayendo ha caído más evidentemente porque bueno también había subido más esto es lógico y el retroceso yo ya hablaba de la media de 50 ya hemos tenido la primera compra en esa zona la zona en la que hemos caído también ha sido zona de compra porque porque vemos que justo vale ha coincidido esta zona con este máximo que hizo aquí con este mínimo que ha hecho aquí pero bueno es una no deja de ser una zona así que da igual entonces si tú tienes previsto a comprar escalonadamente yo diría 1 2 y 3 la picadora molinés ya sé que habéis oído muchas veces media de 50 tengo una compra a mitad de camino puedo tener otra compra y en la zona de confluencia con la media de 100 y el soporte puedo tener otra compra que hago si hago tres ventas o sea perdón tres compras escalonadas luego hacer tres ventas escalonadas al alza y como los como yo la suelo hacer y os lo explico si aquí meto 100 dólares aquí meto 200 dólares con lo cual mi posición es la intermedia ya tendría en ese momento vamos a dibujarla mi posición sería ésta ya tendría en este momento 300 dólares qué pasa cuando llego aquí que le meto otros 300 con lo cual mi posición va a ser el 50% del camino sería ésta cuando empiezo a rebotar una vez que paso y llego a una posición x más o menos el 50% del camino ya hago una primera venta hago una segunda venta en la zona de resistencia y la tercera venta una vez superada si se da si me voy para atrás tengo margen de sobra para poder vender yo lo hago así luego ya cada uno pues bueno pues puedo hacerlo como le como le dé la gana esto ya es algo que va a gusto el consumidor a gusto de sus conocimientos y a gusto de sus riesgos yo como estoy muy loco pues ya sabe aquí 10 dólares aquí 20 una auténtica locura pero bueno la realidad que ahora mismo tenemos una zona de confluencia importantísima aquí en lo que ha sido toda la zona de resistencia anterior vale que ha sido ya sabemos que una resistencia muy importante entre diario como semanal pues ahora debe ser una zona de soporte en la que a partir de ahí cojamos un término de coger liquidez y vayamos al alza que vamos un poquito antes oye pues mejor que aunque no hacemos las tres compras pues no hacemos las tres compras que le vamos a hacer no pasa nada no siempre se realiza todo perfectamente con las tres compras bien dicho esto qué ha pasado con el blx que nos dice datos pues que sigue el camino que le teníamos marcado vamos a ver si sigue así a ver si sí bueno pues de alguna forma nos responde y hace todo eso esto lo voy a quitar aquí no sé por qué me ha salido aquí pues un día dibujar me interesa este ethereum por su parte pues está portando bastante bien está haciendo una zona de momento en la que puede hacer otra banderita para ver cuánto dura esta banderita bastante bien el total market ha bajado ha caído y la dominancia de bitcoin sigue cayendo estamos en la zona que hablábamos ayer no de esta zona de mínimos a ver qué hace aquí es lo interesante si la pierde entramos en un campo un poco de nadie porque fijaros que no hay aquí un punto de pivote interesante que podamos decir más o menos hasta esta zona la zona de 46 90 o sea puede tener una caída importante aunque la zona buena está más o menos en la zona de 44 y 75 más o menos pero fijaros entre los 45 y los 44 80 más o menos ahí vale hasta este punto puede ser bastante interesante la caída contra enfrentando bitcoin contra las altcoins vale el dólar indés por su parte hoy sigue rebotando ya teníamos marcada la zona de suelo va a hacer un doble suelo bueno si consigue pasar todas estas medias que le vienen ahora pues sería bastante interesante porque nos podríamos ir fácilmente a la zona de 105 otra vez lo cual sufriría bastante el euro bueno el euro y otras monedas y por su parte las altcoins bueno pues lo recordar no la zona de soporte decimos lo ideal es que ahora que cardano venga y se vaya a la zona de soporte y esta zona de soporte nos puede servir de referencia también para el resto de mercados y como zona de compra para otro posible rebote que nos haga llevarnos calculamos un 12 por ciento aproximadamente si no me equivoco y bueno vamos a verlo porque si no me equivoco era más o menos aquí porque porque era este punto de pivote más o menos de este máximo que había quizá mecha estamos hablando de un 13 por ciento bueno había calculado 12 más o menos ya sabéis que estas medidas son como son en cuanto a las altcoins pues un repaso rápido de la vida y que es perdiendo un poquito si en un centavo de dólar y un poquito más neblio pues que sigue con su caída por la desliste se desliste y bueno pues tenemos unos pocos bastantes ya por encima del 5% o sea que hay algunas altcoins sufriendo un poquito no demasiadas pero bueno los cortos de bitcoin ahora los vemos con ti 10% si arriba alza fe bastante bien también audio tkv perdón tvk one el 6% lo están haciendo algunas muy muy bien porque a partir de aparte de la caída que está que normalmente suele arrastrarla está bien más tenemos un 235 y a partir de aquí bueno pues la verdad que poca chicha no tampoco es que haya mucho que tirar pero importante los los cortos de bitcoin vemos que pan empieza a ir hacia arriba y la esa presión lo que hablamos de esto lo vamos a tomar como un indicador de presión bajista pues sube un poquito no es mucha la presión bajista que hay ni mucho menos es simplemente pues un día de rebote los futuros ya sé es que hacen que esto suba y de momento no hay no no podemos decir que la presión bajista es susceptible de hacer algo a no ser que lleguemos a la zona de resistencia y la rompamos entonces a partir de aquí si tenemos que empezar a tener cuenta en cuenta otras cosas vale pero de momento la presión bajista es más allá de esas órdenes de futuro que la gente está aprovechando pues la caída que está teniendo y eso es algo totalmente normal si las has aprovechado enhorabuena felicidades y si no pues no pasa nada ya vendrán más porque oportunidades en el mercado hay todos los días así que no me enrollo más que nos quiero robar tiempo bitcoin cuatro horas alza bitcoin una hora bueno pues intentando hacer aquí un bollito a ver si sigue a la alza vamos a ver qué pasa cuando llegue a la ema 20 en una hora yo creo que llegará ahora de 20 en una hora y volverá a caer no sé hasta dónde y luego pues ya intentará hacer pues lo que hace siempre no varios toques a la ema 20 para hasta que al final la rompe y vuelve otra vez a la alza pero en mi humilde opinión es que nos tenemos que venir aquí a cuatro horas y irnos a la zona de confluencia que tenemos entre esta línea de tendencia que es ascendente y la línea horizontal de soporte que estaría bastante bien junto con la media de 100 y bueno por debajo la de 200 que por por qué no dar un mechazo hasta ahí sería la leche así que bueno chicos chicas como digo siempre invertir con mucha gotela y que la paciencia os acompañe a igualdad liquidez para estas oportunidades que se me olvida chao chao y